La ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, ha firmado este viernes la orden que autoriza la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusado de cargos de espionaje por la filtración de miles de documentos secretos, si bien cabe un nuevo recurso sobre esta decisión. Assange ha tratado en vano que los tribunales británicos impidiesen su traslado al país norteamericano bajo el argumento de su delicada salud y de la dura condena que le puede ser impuesta. Según el Ministerio del Interior, los tribunales de Reino Unido no han determinado que fuese represivo, injusto o un abuso procedimental extraditar a Assange, por lo que ha dado el visto bueno administrativo al traslado. Wikileaks, sin embargo, ha considerado que es un día negro para la libertad de prensa y la democracia británica y ha confirmado la presentación de un recurso, lo que previsiblemente dilatará el proceso.